En medio de temperaturas elevadas y una serie de lluvias, es como se vive el paso de la temporada de ciclones tropicales, informó el director de Protección Civil Municipal en Minatilán, profesor Guillermo Hernández Urbina. Suprayó que dicho periodo comenzó el pasado 1 de junio y se contempla concluir el 30 de noviembre, y por lo cual el departamento a su cargo se encuentra preparado para brindar la atención necesaria a la población. Vamos a tener un poco menos de precipitaciones, si te das cuenta ha habido en ciertos lugares pocas precipitaciones, hasta este momento la mayor cantidad de temperaturas alta. ¿Las recomendaciones cuáles serían? Normalmente ahorita en esta temporada es un poquito difícil porque de repente en las noches llueve, y en el transcurso del día temperaturas arriba de 38, 40 grados centígrados, hay que estar muy atentos, hay que hidratarse, no salir en horarios correspondientes de las 10, 12 del día a las 4, 5 de la tarde, para evitar, como llaman ustedes, golpes de calor. Contraste a esto, Hernández Urbina comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Centro del Estudio de Clima de la Secretaría de Protección Civil, este año podría ser uno de los más calurosos registrados, por lo que emitió diversas recomendaciones para evitar golpes de calor ante las temperaturas que alcanzarían los 40 grados centígrados. Para contacto informativo, Eric Vázquez.